Y habrá mucho para discutir, seguramente, respecto de esto. Bueno, para eso está el consejo, para discutir y aportar ideas, porque algunas cosas nos quedan del todo claras. O sea, ¿qué pasa si uno lastima a alguien andando en esto? ¿Qué responsabilidad hay? ¿Cómo se caratula esto? ¿Es un vehículo motorizado? ¿No lo es? Hemos visto incluso algunos andando por la peatonal Santa Fecina con estos aparatitos. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Puede andar por cualquier lado? Hay mucho para discutir, hay mucho para regular. Mientras tanto, se siguen vendiendo, y cada vez más. Y atención, afirman que hay una enorme variedad de precios, y esto tiene su razón de ser. Modernos, prácticos, seguros y sustentables. Los monopatines eléctricos ya se pueden ver en la ciudad. Financiado y con garantía, es una muy buena opción en materia de traslado. Es un monopatín que te puede trasladar a una velocidad de 25 o 30 kilómetros, y alcanza aproximadamente 30 kilómetros de la carga que vos le puedas hacer. Y bueno, dentro de la movilidad de que es para nuestra urbe, anda perfecto. Claro, compartiría el espacio de las bicicletas, ¿no? Sí, es un espacio entre la bicicleta y una moto de baja velocidad. Es un cambio que tenemos que hacer, o que este mundo hoy nos está demandando, este cambio de energía. Miguel, ¿qué costo tiene en el mercado un monopatín eléctrico? Un monopatín hoy está en un costo aproximadamente de 58 mil pesos. Después tenemos de mayores costos, ¿no es cierto? Pero todo eso tiene que ver con la capacidad, es decir, la potencia que tenga el monopatín. Hoy vos vas a encontrar en Mercado Libre monopatín es mucho más barato, pero ¿qué pasa? No tienen la asistencia de la garantía de lo que se te pueda hoy romper o de las baterías, porque las baterías también tienen un coeficiente de que con el transcurso del tiempo, si vos no la usás, la autonomía es mucho menor. Entonces, como pasa en el mercado de que te ofrecen algo mucho más barato, bueno, porque eso no tienen la autonomía y después esa persona que lo compra sufre que tiene que cambiarle la batería antes del tiempo. Estas son baterías que duran aproximadamente tres años. ¿Y se le puede hacer un uso diario o permanente sin ningún tipo de problema? Esto no tenés ningún tipo de problema, ¿no? Es como un motor a explosión de que si vos no le echás agua se te calienta. No, no, no. Acá vos lo podés usar todo el día, no tiene ningún servi que hay que hacerle y toda la asistencia que tiene este monopatín es que vos la rueda, la rueda que es de goma la podés cambiar. Es decir, nosotros tenemos todo el servi completo de lo que vos puedas hacer en monopatín, en bicicletas eléctricas, todo lo que sea eléctrico nosotros lo tenemos acá. Jóvenes y no tantos ya están optando por esta movilidad que tiene cero gasto. La carga del monopatín se hace generalmente, es decir, para la persona que lo utiliza de día, evidentemente que lo hace a la noche. Es una carga que dura aproximadamente entre cinco y siete horas, según el consumo que haya tenido ese monopatín y que haya transcurrido. Porque vos tenés para hacer aproximadamente 30 kilómetros. Yo creo que una persona lo puede también cargar, suponete, él puede hacer 30 kilómetros a la mañana y lo carga al mediodía y a la tarde ya puede salir nuevamente.